¡Muy buenas chicos! Aquí Fenix Gamer con un nuevo vídeo de Pokémon Púrpura. Estamos en el gran foso de Paldea y tenemos que abrir cuatro cierres de seguridad para llegar al laboratorio donde está el profesor Turo, el padre Damián. Bien, en el vídeo anterior conseguimos activar dos y estamos frente al tercero. Vamos a continuar y a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Vaya por Dios! ¡Suscríbete! 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 Bien Boa y Hielo, agua Hostia, tiene buenas estadísticas Nada que ver con Delivis Es verdad que es de veneno Vaya ¿Qué es eso? Ah, este tiene que ser la pre-evolución de Gilmora Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira quién está ahí No, tú no Tú sí Vale, es doblemente debilada O sea que no puedo usar Carantoña Porque la voy a matar Ah, no, espérate No es Perro cuello ¿Y qué hago? ¿Dónde? Que no sé de qué tipo será Porque el delivir no tiene nada que ver con Su original No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, hacer ejercicio! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Nivel! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! Se ha condenado él solo ¡Suscríbete! ¡Quiero capturarle! Pero ahí estuve. Gracias por ver el video. 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 Gracias.